Te lo dices, selva, dulce, para ti, con amor Te canta José Me siento deprimido cada día y no sé qué hacer No puedo estar sin ti, me falta tu amor Tú eres mi motivo y mi alegría y mi razón de ser Ya no sé qué hacer si tú no estás aquí Desde que te fuiste no sabía de ti Te buscaba y preguntaba y ya no estabas aquí Te llevaste mi alegría, mi razón de vivir Sentía que mi mundo no giraba sin ti Cada minuto, cada segundo me sentía morir Recordando los momentos que viví junto a ti Abrazando que el retrato que dejaste aquí Mi vida se va de a manos y no estás junto a mí Oye chiquita Te amo tanto Que no puedo vivir sin ti ¡Suscríbete! 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 Me siento deprimido cada día y no sé qué hacer No puedo estar sin ti Me falta tu amor Tú eres mi motivo y mi alegría y mi razón de ser Ya no sé qué hacer Si ya no estás aquí Desde que te fuiste no sabía de ti Te buscaba y preguntaba y ya no estabas aquí Te llevaste mi alegría, mi razón de vivir Sentía que mi mundo no giraba sin ti Cada minuto, cada segundo me sentía morir Recordando los momentos que viví junto a ti Abrazando que el retrato que dejaste aquí Mi vida se va acabando si no estás junto a mí Estudio Producciones Lenin ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!